Lo que nosotros tomamos conocimiento por ahí es a través de los medios de prensa o alguna posibilidad de una conversación muy informal con el Ministerio Público Fiscal, pero obvio que al no ser parte en el expediente en su momento no podemos tener acceso. Ya se presentó la constitución en que es de anteparticular por parte de la expareja de Leiva y de un hermano, justificando para solicitar participación en el expediente. Una vez que se formalice esto, ya tendremos participación directa en el expediente al fin de ofrecer pruebas, proponer medidas procesales, entre las cuales entendemos un pedido de privación de libertad de quien hoy aparece como autor del hecho, pero con una disposición de la Fiscalía que entiende que no hay riesgo procesal, continúe en libertad. Nosotros vamos a acreditar que ese riesgo procesal existe y que la figura sería un homicidio simple, no por dolo eventual como colocó, sino un dolo directo. Eso salve a algo porque la familia se construyó en querellante, no en actor civil porque no les interesa bajo ningún punto de vista, ningún resarcimiento económico, nada. Quieren que se haga justicia, nada más. Doctor, la familia apunta contra el único imputado que es Nieva por el momento porque también estuvieron declarando otros vecinos. En principio hay tres imputados, pero del hecho principal, cual es la calificación mayor que da la Fiscalía, que es el homicidio simple y por dolo eventual, es Nieva. Ahora hay dos personas más, que de acuerdo a los medios de prensa serían el apellido Luján y Coronel, que están por lesiones agravadas por alevosía, que contra ellos también va la Constitución en querellante particular, pero obvio la responsabilidad de ellos es menor, ya que no son los causantes del fallecimiento posterior por el golpe recibido del señor Leiva. ¿En su defensa o querella se apunta contra Nieva? Vamos contra los tres, pero vamos principalmente, obvio, contra Nieva y sobre todas las cosas hay que continuar investigando porque hay otros testimonios que señalan algunas otras situaciones acaecidas en dependencias policiales, en la cual había sido víctima también el señor Leiva cuando fue trasladado. ¿Y a un premio ilegal por parte de la policía? Sería envejación, porque el apremio es el que muchas veces se confunde, el apremio es lo que busca que la persona diga, confiese un determinado hecho, en cambio la vejación es un maltrato que puede ser físico como psicológico, y eso es lo que estamos tratando de determinar nosotros, fuera del expediente y posteriormente estando dentro del expediente, ver qué sostiene la fiscalía respecto de ello. Doctor, por último, ¿cuáles son los pasos a seguir entonces de ahora en más? Una vez que nos otorguen participación en el expediente, porque tienen que notificarse las partes, la parte tiene tres días para oponerse o no a la constitución en queridante particular, ya una vez ha fenecido ese plazo, se presentará prueba que estamos recopilando juntamente con la familia. ¡Gracias!